¡Bien y bien y bien, mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Os lo vengo comentando últimamente, el formato estándar la verdad es que ha sufrido algunos cambios últimamente, no solamente por la ayuda de Kamigawa, sino también por las prohibiciones y porque realmente la gente ha cambiado de estilo. Y nos encontramos con cosas como esta que estáis viendo ahora mismo en pantalla, un mazo Rakdos Sacrifice, como sí que había previamente, pero no parecidos a este. Este es un mazo Rakdos Sacrifice totalmente orientado, digamos, a temática de artefactos. Y aquí es donde sí que a Kamigawa realmente en este mazo sí que ha aportado cosas muy importantes, como por ejemplo una de las cartas claves del mazo, el yunque del culto a los oni, que nos recuerda mucho a la combinación que teníamos en estándar el año pasado, gracias al gato y al horno, familiar del caldero, y el horno con el cual hacíamos el combo. Bueno, con el gato, bueno, más que combo, la sinergia con cementerio. Esta carta no requiere cementerio, pero es un poquito peor, sinceramente. No es mala, pero es un poquito peor. Cuesta dos para empezar. Tienes que sacrificar artefactos para empezar a hacer funcionar todo el mecanismo y a veces puede que te quedes sin artefactos en mesa. Bueno, va a ser difícil en este mazo porque, como digo, está llenito, llenito de artefactos. Es una Rakdos Sacrifice, como ya conocíamos, pero de temática de artefactos. Es cierto que ya damos la mejor carta de estándar o de las dos o tres mejores cartas de estándar, como es la masacre de gancho carne. Sencillamente porque tienes muchas formas de poner criaturas, sin ir más lejos. El propio yunque, cada turno, siempre que muera un artefacto durante tu turno, vas a poder, digamos, poner ese primer token 1-1, que cuando muera, que por cierto es un artefacto, cuando muera, va a hacer disparar las habilidades del gancho, etcétera, etcétera, y luego además el propio yunque te permite sacrificar artefactos para hacer drenar vida de uno. O sea, es yunque más gancho en mesa y tienes media partida ganada contra la mayoría de los mazos del formato. Ahora bien, centrémonos en temática de artefactos. ¿Qué tiene de artefactos este mazo? Fichas de sangre. Y esas fichas de sangre nos las van a poner las cuatro copias de Shibarita de Voldaren, no solamente porque la ficha de sangre es útil, sino porque es un artefacto y nos va a aportar cosas, ¿no? La fuente de sangre, de la cual llevamos únicamente una copia, se podrían meter un par de ellas también, no habría ningún tipo de problema con ello. Ficha de sangre y luego reanimar, bueno, recuperar a tu mano un par de criaturas de un cementerio, cosa que también puede ser útil en partida avanzada. Sintetizador experimental, una carta muy, muy buena que se está jugando, y no exagero, en todos los formatos de Magic porque es un 2x1 que además te pone un permanente en mesa, ¿vale? Te va a permitir jugar gratis cartas y eso siempre es algo valuable, incluso aunque sean tierras, ¿no? Así que no juguéis tierra si tenéis un sintetizador experimental en mano, juguéis primero el sintetizador, veis si os sale tierra y en ese caso juguéis la tierra que os haga con el sintetizador. Además que lo puedes sacrificar muy fácilmente sin ir más lejos con el propio Junke y con otras cartas que ahora iremos comentando. Sigo comentando temas de fichas de sangre y de artefactos. Llevamos cuatro copias de esta tuya sangrienta que pone ficha de sangre y que siempre que sacrifiques ficha de sangre, lo cual va a ser muy fácil en este mazo, se convierte en un 3-3 hasta el final del turno, que no está nada mal. Una vez que ya no tengas fichas de sangre y digas, uy, la estatuilla ya no sirve para nada. Utilízala para cualquier otra cosa porque ya os digo, ahora lo vamos a ir viendo. Hay muchas cosas de este mazo que van a ayudarte si sacrificas artefactos. Por cierto, como siempre, debajo del vídeo, antes de continuar, en la descripción tenéis el listado completo de este mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena. Mazo súper recomendado, ¿eh? Muy míticable este mazo. Mirad la palabra que me acabo de inventar solo para intentar convenceros de que el mazo es bueno. Bueno, este es un mazo muy míticable, muy fácil llegar a mítico con él, como vamos a ver ahora después en las partidas del gameplay, ¿no? Llevamos también, por cierto, fundidor de Sokenzan, porque es que en este mazo realmente funciona muy bien. Por 2 es un 2-2, pero es que puedes pagar 1 y sacrificar un artefacto para poner un 3-1 prisa en mesa. O sea, hay que pagar 1 y tal, pero merece mucho la pena, como por ejemplo comentaba con las estatuillas, cuando ya no puedes sacrificar más fichas de sangre o simplemente sacrificar fichas de sangre, te cambia cualquier artefacto que tengas, por malo que sea, un 1-1 del yunque lo convierte en un 3-1 prisa, lo cual es mucho mejor pegar el triple, básicamente, ¿no? O sea, esta carta parece mala, pero no lo es. Realmente funciona a la perfección en este mazo. Tenemos también Cosechador de Diezmos de Sangre, que cuando entra en juego pone fichas de sangre. Por 2 es una criatura que pega 3, que está muy bien, y además puedes girarlo y sacrificarlo para dar menos X menos X a otra criatura objetivo, siendo X la cantidad de fichas de sangre en mesa. O sea, como mínimo, según lo juegas al siguiente turno, porque tiene mareo, claro, ya da menos 2 menos 2 e incluso puede dar mucho más. Es una carta que mata criaturas importantes del rival, cuidadito con esta, y además encaja perfectamente en este mazo, hace todo lo que el mazo quiere, ¿vale? Básicamente, podríamos resumir. Vale, por último, hay más cartas en este mazo que te permiten sacrificar artefactos. Primero, Sobretensión, que es un excelente remova, la velocidad instantánea por un mana rojo puede hacer 4 daños a criatura o planeswalker, muy, muy bueno esto de aquí. Y Disputa Mortal, que sacrificando artefacto o criatura te permite robar 2 cartas, así que genial. Por último, la última carta, ahora ya sí, de verdad, es la Clase Brujo, que en este mazo va muy bien, porque es otra carta más que hace daño cuando tus criaturas mueren. Bueno, realmente haces solamente perder una vida al rival, pero esta carta es muy interesante porque su nivel 2 te permite, básicamente, sustituir la carta. O sea, es decir, básicamente, no perder carta, porque te permite mirar las 3 primeras cartas del top de tu mazo y elegir una de ellas y ponértela en mano. Y eso solamente cuesta 2 de mana en nivel 2. Me parece muy buena esta carta en cuanto a ventaja de cartas, ¿vale? Además de que en este mazo siempre vas a hacer perder una vida cada turno al rival, y eso es una piedrecita más que pones sobre su lápida. Bueno, y por último, el nivel 3 casi seguro que nunca lo vais a alcanzar porque cuesta 7 de mana. Mala señal si llegáis a 7 de mana con este mazo, pero imaginad que llegáis. Es otra win condition adicional, ¿no? Totalmente. Bueno, no comento el tema de las tierras porque es el de siempre, ¿vale? Las 8 tierras dobles que pueden entrar enderezadas, que tenemos rojas-negras actualmente en estándard. Lógicamente, una copia de Shokenzan nunca va a molestar. Si llevases dos te podría llegar a molestar una, pero llevando solamente una no vas a tener nunca problema. Un cubil de losgo, tierras que se convierten en criaturas siempre son útiles, por eso llevamos un cubil de losgo y una colmena del ojo tirano, y luego montañas y pantanos. No tiene mucho misterio. Vamos a jugarlo en ranked y vamos a darle una oportunidad a este mazo, que por cierto, he jugado contra él muchas veces. He jugado versiones inventadas por mí, parecidas a este mazo, u otras versiones Ractos Sacrifice a más antiguas, pero este listado en concreto que vamos a jugar ahora es la primera vez que lo juego. Así que bueno, vamos a ver si no le ha lío demasiado, a ver si se me da bien, y ganamos alguna partidilla. A ver, comienza nuestro... Prácticamente comienza nuestro Road to Mythic de este mes, y este mes sí que pretendo llegar a Mythico sin falta. La mano parece muy buena, lo único que desearía es que esta tierra entrase enderezada ya el primer turno, pero bueno, tampoco pasa nada, porque tenemos jugada muy obvia de primer turno con la Sibarita de Voldaren, que está haciendo unos efectos extraños el Magic Arena. Algo he tocado en la configuración de Magic Arena, que está haciendo unos efectos visualmente extraños, ¿no? Bueno, pues malas noticias, porque realmente Talia nos va a molestar bastante, como os podéis imaginar, y la otra mala noticia es que esto entra girado. Así que doble mala noticia para nosotros. Vale, todo lo que tenemos en mano, prácticamente todo cuesta... Bueno, todo lo que tenemos en mano ahora mismo va a costar un mana más mientras Talia esté viva. Así que bueno, simplemente... Madre mía, Taxes, ¿no? ¿Quién dijo Taxes? Taxes nos está elevando el coste de todas las cartas que queremos jugar. Tenemos cartas muy buenas, yo creo que el gancho seguramente sea la mejor carta que tenemos en mano. Voy a sacrificar las fichas de sangre para buscar... Tierra, ¿eh? Necesitamos esa tercera tierra. Nos sube el Anvil... ¡Uh! Pues no va a hacer falta, porque hemos robado dicha tierra. Bueno, obviamente vamos simplemente a atacar primero. Olvidaos de jugar este yunque a corto plazo. Y yo creo que voy a meter la estatuilla. Esto que nos demana negro, metemos la estatuilla. Y a ver qué pasa el siguiente turno. Ojo que él mete presión, ¿eh? Pega de 5 en 5, es bastante daño. La cuestión es cuando metamos este gancho, si lo conseguimos meter, al menos llevarnos por delante estas dos criaturas. Si robamos tierra, perfecto. Si robamos tierra el siguiente turno, vamos a dar bastante vuelta a la partida. Esto se puede convertir en un 3-3. Vaya, no nos vale ya la tierra el siguiente turno, porque esto va a hacer que todo crezca uno más. Vale, nos quedamos bloqueando el siguiente turno, supongo. Haremos chumblocks. Aquí es cuando Magic empieza a reírse de ti. También podemos convertir esto en un 3-3, como digo, en su turno, ¿eh? Voy a jugármela con el sintetizador. A ver si saliese tierra. Sería una locura si saliese tierra. Salió tierra girada, pero nos sirve. Y tenemos triple gancho en mano. Vale, perfecto. Entonces el plan es convertir esto en un 3-3, sacrificando ficha de sangre en su turno. A ver si encontramos tierra. La bomba de la muerte sería eso, porque reventaríamos la mesa, al menos lo que hay en mesa actualmente. Vale, yo creo que vamos a convertir esto en un 3-3, porque no estamos para muchas florituras. Me voy a descartar un gancho, espero no arrepentirme de perder un gancho, porque los ganchos son muy buenos y muy importantes. Y da la sensación de que el rival no se ha dado cuenta de que yo podía hacer esto, ¿no? Vale, vamos a bloquear, yo creo, al adversario intrépido y vamos a minimizar la pérdida de vidas al máximo también de esta manera. Diréis, oye, ¿por qué haces esto? Si el siguiente turno vas a hacer el gancho, porque nunca se sabe, ¿veis? Lo que puede tener el rival entonces quería reducir al máximo, es que tenemos 7 vidas, la cantidad de daño que recibía de alguna manera. Y no hemos robado tierra, con lo cual el gancho que podemos hacer es solamente de 1, pero también es cierto que podemos hacer la sobretensión que nos puede valer. Voy a jugar el fundidor de Shokenzan. Tiene 2 tierras enderezadas, podría darle indestructible a esto si lo intento matar ahora. Voy a jugar el fundidor para aparentar como que tengo otro bloqueo o alguna otra opción y le voy a dar turno al rival. No voy a sacrificar ningún artefacto ahora mismo para poner un 3-1 Krisa. Es que me da miedo que pueda darle indestructible al adversario intrépido este de aquí. Esas son malas noticias. Tenemos que gastar la sobretensión, yo creo, ahora. Lo voy a hacer ya en respuesta. Ahora más ahora que se ha girado, matamos esa cosa, no sacrificamos artefacto, nos vamos a quedar muy, muy justitos de vida, pero ahora si robásemos, necesitamos robar tierra. Bueno, no necesitamos robar tierra porque ahora aguantan solamente 1, 2, 3, y las vamos a poder matar con el siguiente gancho. Estamos obligados a bloquear ahí otra vez, obviamente, ¿no? No tenemos más remedio. Y se nos queda vivo el fundidor de Shokenzan, que va a sobrevivir después del gancho. Eso va a ser bueno. A ver qué más tiene en mano. No lo va a jugar, lógicamente. Le queda un mana blanco. Si tuviese algo, aguantaría solamente 1. No le interesa. Así que ganchito de 1. De modo que el fundidor sobrevive, como os estaba comentando. Y aquí, bueno, la verdad es que la situación de partida es bastante buena para nosotros. Voy a sacrificar, sí, voy a sacrificar una de las fichas de sangre para poner un 3-1 prisa. Y ahora somos nosotros los que pegamos. Y aquí empieza nuestra parte de la partida. Uy, pues ha salido muy buena esta partida, realmente. O sea, la remontada, quiero decir, muy bonita. No está mal. Dos iniciados optimistas. Y podríamos hacer gancho de 2 y asegurarnos de que la partida ya prácticamente acabaría a nuestro favor. También puedo ser un poquito más forzado y sacrificar el sentenciador experimental con el fundidor de Shokenzan y ver qué pasa. Pero voy a jugar primero el Junker. No sobra el maná, realmente. Voy a hacer tierra igualmente. No, me la voy a guardar. Vamos a sacrificar, como digo, el sintetizador a ver qué sale. Por si saliese tierra a jugarla. Ponemos ese otro 3-1. Esto pone el token 1-1. Vale, disputa mortal. No vamos de el maná para activarla. No pasa nada. Y yo diría que si nos lanzamos un poquito al ataque tampoco sería mala idea. Vamos con ello. Un poco forzado. Bueno, puede ser. Pero es que fijaos. Él tiene dos criaturas que pegan de uno. Nos quedan 7 vidas. Decide comerse todo el ataque. Pues... No hace falta que juguemos la tierra. Me la guardo en mano porque si me dejo esta tierra en mano podríamos descartarla con la ficha de sangre. El siguiente turno podría darnos algún tipo de utilidad. Y el rival que ya ha perdido entonces. Sí que es cierto que nos va a pegar de 3-1-4 mejor dicho. No 3-2-5. Pero bloqueamos a 1. Con el token 1-1. Y además ganamos un par de vidillas. Sacrificamos la ficha 1-1. Nos pasan 3-2-5. Ganamos dos vidas. Una del yunque y otra del gancho. No. Del gancho no ganamos vidas. Se la hacemos perder a él. Y victoria. Bastante solvente esta victoria. Muy buena. Realmente he visto que... He tenido la sensación, no sé si vosotros, de que íbamos a perder claramente la partida. Cuando tenía... Eso. Toda la combinación de Thalía. Las criaturas voladoras. Y digo, bueno. Ya verás como al final no consigo jugar el gancho. Hemos tenido un poquito de suerte. Ha habido un turno porque hemos podido robar esa tierra que necesitábamos. Y la chispita también nos ha servido muy bien. Bueno. Tenemos una mano que no es demasiado buena. Pero... Al menos tenemos un poco de todo, ¿no? O sea que nos la vamos a quedar... Uy. Acaba de mejorar bastante con esta shibarita de Voldaren. La cual me dan ganas incluso de empezar con la estatuilla sangrienta de segundo turno. Pero la estatuilla tiene prisa. Aquí nos viene genial que el rival realmente se gaste este virote en matar un 1-1 que no hace nada. Y que sirva para que esto se salve, ¿no? Al siguiente turno. Vale. Nos enfrentamos a un mazo rojo, azul, y Zed de Dekeo. Dekeo. Vale. Aquí ganará quien sea más rápido de los dos. Y vamos a intentar serlo nosotros. Siguiente turno. Hacemos estatuilla. Y al sacrificar ficha de sangre gana prisa y pegaríamos de 6. Vale. Probablemente se gire completo este turno. O casi completo. Lo peor que podría... Bueno. Necesitaremos robar tierra, por cierto. Enderezada. Que no sé por qué no he jugado esta tierra enderezada en este turno y he jugado un pantano. Pues seguramente lo haya hecho por hacer mal las cosas, ¿no? Por el vicio de, venga, vamos a hacer mal las cosas. Voy a empezar con esto a ver si sale una tierracilla enderezada. Que no. Será una carta que no vamos a poder jugar. Venga, pues tierra girada. Y vamos con... Tenemos muchísimas fichas de sangre con la clase brujo. Y ya este comienzo de partida no ha sido especialmente bueno. Porque en el segundo turno al hacer las cosas a lo loco y con prisa. Ya me ha metido prisa el rival. He jugado el pantano en lugar de jugar la colmena del ojo tirano. Lo cual en el segundo turno me ha impedido... O sea, en el tercer turno me ha impedido jugar tierra enderezada. Para poder atacar también con la estatuilla sangrienta. Y nos de aquí a otras 8 más. De modo que nos quedan 30 cartas. Y podría ser que el rival nos ganase en la siguiente jugada. Wow, lo tiene todo. O sea... Realmente brutal. Realmente muy bueno. Le damos con la estatuilla. Descartamos carta. La carta que vamos a descartar... Yo creo que va a ser un gancho. No necesitamos 2. Y sale un yunque. Bueno, pues atacamos de 3. Lo dejamos en 13. Podría ser que nos ganase él en este turno. Porque con 28 cartas que nos quedan en el mazo... Si hace la risa de tasa y la copia... Vale. Al menos este turno no es. Puede ser el siguiente turno el que nos comba. Pero este turno ya parece que no nos va a combar. Otra estatuilla, amigos. Hay que aprovecharla. Segunda estatuilla. Sacrificamos ficha de sangre. Tenemos otras 2 fichas de sangre más. Por lo que yo creo... Que no sería demasiado importante esta fuente de sangre. Y quizás sea menos importante el gancho. Seamos realistas. El gancho que vas a hacer. Gancho de 3 para matar. Sin siquiera tenemos mana suficiente para matar el cangrejo. Es como... Es algo demasiado... Demasiado poco probable. Vale. Esta sobretensión nos habría venido bien hace un par de turnos para matar el cangrejo. Bueno. Pues el rival está en 6 de vida. Quiere decir eso... Que estamos relativamente cerca de ganar la partida. Relativamente cerca. Estos dos atacan de 6. Vale. Pues es posible que hayamos ganado. Es posible que esto sea la victoria. Podemos hacer... Sí. Yo creo que ganamos. Nos dequea mucho. Vale. Esta partida está ganada. Es un emparejamiento complicado. Vale. Si sale él y sale rápido. Te puede ganar antes que... Antes de que tú le ganes a él. Nuestro mazo no es una locura de rápido. De hecho, yo diría que esta es de las salidas más rápidas que podríamos llegar a tener. Vale. Esta partida, como digo, está ganada. Podemos hacer yunque del culto de los oni. Sencillamente podemos... Podemos hacerlo de diversas maneras. Podemos, por ejemplo, matar el cangrejo para que no esté en medio sacrificando una ficha de sangre. Con lo cual, se activan las dos estatuillas. Le pegamos de 6. Y luego, pues ya simplemente sacrificas con el yunque un artefacto cualquiera. Y haces el último... Haces el último... El último daño que faltaba para matarlo. Sacrificando, lógicamente, el sintetizador experimental. Y a este. Bueno, muy justito. Creo que hemos tenido un poquito de suerte. Yo creo que normalmente esta partida no la deberíamos haber ganado. Pero bueno, ha salido todo redondo a nuestro favor y hemos conseguido esa victoria. Esta mano inicial, pues es bastante, bastante buena. No perfecta porque no tenemos mana negro en el segundo turno para hacer el yunque de segundo turno. Pero bueno, sí tenemos ybarita de primer turno, estatuilla de segundo y el yunque ya en el tercer turno activando la estatuilla, sacrificando ficha de sangre. Así que bueno, no nos vamos a quejar porque la mano inicial no es nada mala. Ahora, como os decía, segundo turno, estatuilla. El rival está jugando una azul negra nevada. Probablemente un mazo azul negro de control que va a llevar sangre en la nieve. Y el olf, ¿no? El típico de, bueno, mato todas las criaturas y le animo a mi olf del cementerio, ¿no? Vale, toquemos madera para que el rival no tenga contrahechizo a esto. Me fastidiaría bastante que tuviese contrahechizo. No sería el fin del mundo tampoco, ¿no? Pero un yunque en mesa ya es un drenar vida de uno todos los turnos que vamos a aprovechar sacrificando ficha de sangre para hacer ataque con la estatuilla, poner un 1, hacer drenar vida de uno y castigar las vidas del rival rápidamente. La verdad es que es una salida, como digo, no ha sido perfecta, porque yo creo que habría sido mejor el yunque de segundo turno. Pero desde luego la mano no ha sido nada mala, ¿no? En absoluto. Bueno, pues atacamos de 4. Me imagino que el rival tiene un anticriaturas para la estatuilla. Si no lo tiene, prácticamente estaría medio agonada la partida. Vamos a ver si nos mata la estatuilla. Efectivamente. Ahí está. Así que nada, pasamos turno tranquilamente. Y bueno, iremos pegando de 2 en 2, de 3 en 3, un poco lo que vayamos pudiendo de los primeros turnos. Con calma y con paciencia. Voy a poner otro token 1-1, yo creo, el siguiente turno con esta ficha de sangre. El rival profetiza, teniendo en cuenta que es una azul negra. No sabemos qué es lo que está profetizando. Aquí tampoco merece la pena jugar siempre todas las tierras, ¿vale? Porque te gusta a veces quedarte una tierra en mano, una carta sobrante en mano, para descartártela con las fichas de sangre para robar otra carta o cosas por el estilo. Pero bueno, en este caso sí, lo vamos a hacer. Y he querido tener bichos en mesa, he querido tener presencia en mesa. De momento yo creo que esta disputa mortal ni la vamos a jugar probablemente. ¿Qué me estás contando? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué juega eso nuestro rival? Me acaba de dejar totalmente anonadado, ¿eh? Voy a cambiar de estrategia. Vamos a robar dos cartas. No está mal. Voy a... No voy a hacer esto en mi turno, sino que lo voy a hacer... O sea, en su turno, perdón, sino que lo voy a hacer en el mío. Sacrificando la picha de tesoro que realmente nos sobra. Y seguimos pegando, seguimos ahí castigando. Podríamos hacer ya el gancho. Aunque fuese de cero, va a hacer un trabajo, ¿eh? El gancho de cero. Pero bueno, pues nada, el rival va a estar a 13 de vida. Este engendro vampírico es muy extraño. No sé por qué lo juega el rival. No sé si a lo mejor está jugando un mazo o free to play. O sea, con las cartas que él tiene y que le faltan cartas. Esto de organizar, os digo lo mismo. Esta carta es una carta que... No voy a decir que sea literalmente inferior a otras. Esta ya sí. Esta carta sí que es inferior a otras. Esta partida no la podemos contar. Yo creo que esta partida no la podemos ni tener en cuenta. Voy a dejar que se muera la... O sea, que me quite la sobretensión de la mano. Vale, el juego quiere que gastemos la sobretensión. Por eso nos la está dando todo el rato. Vamos a hacer el gancho de cero. Lo que os estaba comentando antes. Y vamos a cargar la discípula colmillo anciana. Sin sacrificar artefactos, lógicamente. Pegamos de tres y volvemos a poner otro token. Sacrificando uno de los tokens. Vale, he pensado en una cosa. Le quedan nueve de vida al rival ahora mismo. Ocho de vida con el gancho. Y tenemos además una colmenada del ojo tirano. Esta partida no la vamos ni a contar. Esta partida no merece la pena ni contabilizarla. Porque el rival está jugando un mazo salido prácticamente del tutorial. Con cartas muy flojas. A ver, que todas son... Bueno, todas no. Es que hay cartas aquí que no son ni jugables. Parece un mazo de límite. Apaga el estímulo. Así que ha pagado seis de mana por recuperarse en organizar. O sea, que realmente, ya veis, la cosa es realmente muy triste. Mira, pues no va a ser tan irrelevante en este caso quitarle una carta del cementerio viendo que lleva el mago de la turbulencia de Tazem. El rival ya ni bloquea. O sea, que ya ha perdido la partida. Porque solamente tenemos que hacer esto. Y se muere. Y la partida que no contamos. Vamos a por la siguiente. La final me fastidia porque esto va a implicar que tengamos... que tenga que editar el vídeo, ¿no? Vale, esta mano es lenta porque la primera tierra entra en juego girada. Y no nos permite jugar la shibarita de primer turno. Pero sí que tenemos ya el yunque en el segundo turno. O el fundidor de Shokenzan. Lo cual creo que justifica el que nos quedemos esta mano un poco en clenque, ¿no? Vale. De hecho, no está nada mal lo que nos estamos encontrando. Voy a empezar con el fundidor de Shokenzan. Porque si no nos lo mata ya es un 2-2 que puede atacar el siguiente turno. Y lo que podemos hacer es shibarita de Voldaren el siguiente turno. Y poner un 3-1 incluso directamente con la ficha de sangre de la shibarita de Voldaren. Lo cual significaría que pegamos de 5 el siguiente turno. Que creo que es una salida bastante... bastante a tener en cuenta, ¿no? Es lo que me lleva a ello. Bueno, yo he olvidado del yunque. Pero como os digo, no pasa nada. Como os digo, shibarita de Voldaren. Perfecto. Sacrificamos la ficha de sangre. Y pegamos de 5. Que como... El rival parece que está jugando una expert de control. ¿Vale? Posiblemente de Planeswalkers. Que están poniéndose muy de moda. Pero ya lo hemos bajado a 13 de vida. Un gancho. Un gancho ahora de 1. Aunque sería un poco pobre porque seguiría vivo el fundidor. Podría ser una solución para él. Vamos a ver si... Espero que no se le ocurra hacerlo. Porque la verdad es que nos dolería bastante. Uf. Agujero portátil tampoco está nada mal. Y no tenemos forma de romperlo. En cualquier caso... Parece una buena partida para nosotros. Vamos a hacer gancho de 0. A partir de aquí con gancho de 0. O sea, con el gancho de mesa. Cada criatura nuestra que muere es una vida más que él pierde. Y puede que eso sea relevante. Me quedo enderezado para que si nos mata alguna de las criaturas. Hagamos disputa mortal. Y al menos la aprovechemos para robar un par de cartas. Y vamos a ver qué es lo que tiene profetizado. Porque lo que tiene profetizado... Uf. Esto es duro, ¿eh? Puede ser un ruinascar, por ejemplo. O algo así. Vale. En respuesta a eso vamos a matársela. Ha elegido transformar. Lo cual nos viene de lujo. Voy a... No sé muy bien qué voy a hacer. Bueno, podemos dejar que se transforme. Es que es un 3-4. No os vale. Venga, sí, se transforma. Voy a robar dos cartas. Con la Sibarita de Voldaren. No nos llegaba. O sea, bueno, podríamos haberlo hecho de diferentes formas. Pero siempre habría que haber sacrificado el 3-1, ¿no? Y no me apetece sacrificar el 3-1. Así que ahora ya sí. Sacrificamos. Mira, además hemos robado otra Sibarita de Voldaren. Sacrificamos la ficha de tesoro. Que no necesitamos para nada. Y además jugamos clase brujo. Y aquí el rival ahora ya sí que ha perdido completamente la partida. O sea, le pegamos de 3 con el gancho en mesa. Está en 4 de vida. 3 de vida, perdón, con la clase brujo. Que además nos va a permitir robar otra carta. Pues me la descolocó un poco en rica. Porque pensé que iba a ser una expert de estas de control de Planeswalkers. Pero el hecho de llevar a en rica me hace pensar que lo mismo es una expert midrange de criaturas y quitacartas en general. Vale, esto sabíamos que probablemente pasaría. Con lo cual se queda a 1 de vida el rival. Gracias al tema del gancho. Y aquí lo único que tenemos que hacer es robar una criatura. Y hacer que se muera sacrificándola con disputa mortal o con lo que sea. Y ya tendríamos la victoria de esta partida, yo creo, ¿no? Precisamente nos hemos topdeckeado una estatuilla. Podemos. Por ejemplo, voy a sacrificar ficha de sangre para robar dos cartas directamente. Con lo cual la estatuilla se convierte en un 3-3 prisa. Pegamos de 3 y ganamos la partida en este momento. Bueno, el mazo es muy divertido. Creo que es bastante bueno, bastante eficiente. Es un buen mazo para llegar a mítico, que os recomiendo totalmente. Ya sabéis que los mazos estos tipo Rakdos Sacrifice llevan mucho tiempo siendo populares. Podéis modificarlo a vuestro gusto. Pero esta es la versión de Artefactos, que me parece igual de buena que cualquier otra de las versiones. Así que nada más, espero que el vídeo os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!